Gracias por seguirnos, suscríbete a YouTube, Luis Nicorporán, ahí debajo está el link de la aplicación para que la descargues gratis. Señora, hay un rumor que anda en las redes sociales acerca de donde está viviendo Yailin, la más viral, o donde están quedándose. Ustedes recuerdan que hace un tiempo, hace como seis meses hablamos de eso mismo. Hablamos de algo parecido, claro. Que ellos como que lo iban a sacar, o lo sacaron de un apartamento. Sí, en ese tiempo estaba Nueda aquí con ella. Ajá. Un Airbnb. Ahora, al parecer, se está dando la misma situación, y es que están, como jóvenes al fin, parece que hacen bulla de noche, y se ha quejado las personas del condominio, y esto está viral. Incluso, hay algo, hay que ser delicado. En el caso de Yailin, vamos a decir que ella está haciendo la bulla, pero hay un video que han filtrado a nivel de redes sociales, y según se ve, son las cámaras de seguridad del edificio. Pero que ahí los vecinos se están quejando, porque ella lleva de ocho para adelante. Pero mira ahí, mira, ahí va la altita tuya. Mamikin. Mamikin. La niña. Kika. La morena. La del queso. Ajá. Mira ahí a Yailin con el pantalón alto. Es para el amigo. Yailin está casi pariendo. La otra, sí. No, y eso, que en el carro se quedaron como diez gente más, que iban subiendo. Sí, porque el ascenso no lo coge todo punto, mi amor. Es fuerte. Ay, pero mira la Mamikin. Vamos al chisme entonces. Mori, tuviste el video de la Mamikin, como tiene. Recuerden que siempre cuidaré la fuente. O sea, legalmente, ella tiene la ventaja, porque si ella va y pone una demanda por filtrar ese video, donde ella va llegando con sus personas íntimas y demás a su apartamento. Ella tiene la de perder. ¿Por qué? Porque ella hizo ruido. Y yo estoy seguro que tú filmas, que debe de ser decente, que debe de ser tranquilo, no debe hacer ruido. Ella no tiene ningún nada que perder. No, al contrario. En ese sentido, porque la cámara se filtró y eso es privado. Eso es privado. Pero ella está faltando. Eso solamente lo tiene. Pero no te da que tu video, tu imagen, tú llegando de clicaje con gente de confianza, la publiquen. Lo que pasa es que yo creo que lo que estaban publicando era la cantidad de personas que estaban habitando, que están visitando el Airbnb. Parece ser que las políticas que tienen es que no aceptan una X cantidad. Entonces, lo que se viralizó y lo que estaban diciendo con el video era la cantidad de personas que ella tenía en el apartamento. Al final, eso le hace daño a ellos, porque está bien que ¿cuántos son? Cinco o seis. Entraron como diez, digamos, un ejemplo. Hay que ver si esas personas se van a quedar ahí. Yo entiendo que el que renta un apartamento tiene que cumplir con la política, pero tú estás rentando un servicio. Adelante, Eduard Familia. Yo lo veo muy bien realmente. Incluso todo el que tiene estos apartamentos, Airbnb o particular para alquilar, debe viralizar esto para mandar una alerta de conciencia a los demás. Lo que pasa es que uno lo coge suave y que en mi imagen, qué sé yo, que usted sabe que no puede hacer eso. Así sea que usted no firmó el régimen de condominio, que así es que eso se llama. Usted sabe que no puede llegar con diez gente a un sitio porque eso no es de usted. Incluso si es de usted, no se puede. Coja para una cabaña, alquile una villa a donde Merlin Pellegrino, váyase para otro lado. Yo te la estoy dando. Tuve bien que Eduard Familia llegando como invitado, ejemplo, ahí sale tú el que anda con Yairín. Sí, claro que no vayan ella. Sí, claro que graben. Está bien. Que graben porque eso le está haciendo daño a ese inmueble que está ahí. Y ella. No, que no vaya. No, Eduard, lamentablemente tú no tienes. No, es que hay un incumplimiento. Es que yo no, es que a mí no me interesa tener la razón, incluso Yairín, que me disculpe, en este estado de gestación que ella está, o sea, usted está embarazada, lo menos que usted tiene que andar zarando en la calle andando con gente. Pero no está en la calle. Hay que ver a qué hora era el video. Si recibí de madrugada, a qué hora va a ser la día. No, era de día. Era de día. Amaneciendo. Las imágenes. Ah, bueno, las imágenes eran de día, pero yo te voy a decir algo. Ok, es verdad, el condominio tiene sus políticas y todo eso, y quizás ellos no la están cumpliendo, pero el filtrar el video. Está mal. Eso está mal. Eso está mal. Te aseguro que en ese edificio, un grupo de viejos, el que compra un apartamento para Airbnb, debe saberlo, no lo ponga donde vive viejo el viejo, se queja de todo. No, pero ahora no, pero espera. Si tú te levantas muy temprano, le molesta. Si te levantas muy tarde, le molesta. Si tú mueves el carro, le molesta. Es que esa gente le paga mucho dinero. Tú también. Sí. Tú vas a ser viejo también. Y viejo don. Pero soy consciente. No, consciente no, que tú odias a los viejos. No, no, no. Al contrario, yo lo que sé es que si hay un, por ejemplo, yo me he quejado de los Airbnb que están en el edificio que yo trabajo, que yo vivo, pero que yo estoy consciente, estoy consciente de que, bueno, hay Airbnb, claro, siempre y cuando no invada mi privacidad, debuye a ciertas horas de la noche, yo te lo doy. Ahora, si publica, lo que está mal es publicar el video. Exactamente. Que en vez de que hacerla cumplir, usted está metiendo en un lío yo mismo. En un lío no, que usted es una figura pública, tiene que cuidarse más. Y usted está embarazado, usted no está para estar recibiendo gente en ningún lado. Yo lo que entiendo es que los dueños del condominio donde está Jailín ahora mismo quedándose en el Airbnb debe revisar y hacer una investigación con el seguridad que hizo ese video o que lo filtró. Porque yo sí estoy de acuerdo con el tema de la seguridad, porque tú dices, bueno, pues entonces me graban cuando estoy dentro del apartamento o cada cosa que voy a hacer. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también estoy de acuerdo que si tú tienes una política donde tú alquilas un apartamento y no puedes meter tanta gente a hacer teteos, tú tienes que tener conciencia sobre eso. Es lo que yo, esa es mi posición. Es verdad, Mariela, que hay que respetar las reglas del condominio, que quien faltó a las reglas del condominio quizás fue, y recuerden que estamos especulando porque al final no sabemos lo que pasó ahí adentro. Pero eso no le da derecho a ningún dueño de apartamento a sacar las imágenes de una figura pública que, como dice Luis, ahí también sale el niño y esa mujer está embarazada. Y yo no creo que haya sido el dueño. Yo entiendo que eso puede ser, como dice Mariela, un tema de seguridad y lamentablemente, como Jailín llama tanto la atención y todo el mundo quiere view y cámara con ella y foto, le están haciendo ese daño. El culpable de todo esto es Anuel, su pareja. ¿Cómo es posible que usted es multimillonario, escuche, en dólares, anda bebiendo romo, te la lleva para todos los lados? No es que le vas a comprar un penjao donde vive Luis Nicol Porán, pero por lo menos tenla viviendo en un condominio chulo, aunque sea alquilado. No, espérate tú. No estamos pidiéndote que le compre un apartamento con de todo, pero tu pareja que está embarazada debe de estar viviendo en un lugar tranquilo. ¿Y ahora tú vas a cuestionar dónde ella vive? Sí, claro que sí. No puede tenerla viviendo en un Airbnb. Oye, lo que tú sabes acá. Estamos especulando que sea un Airbnb. Tú no sabes si es que él compre ese apartamento. Déjame decirte algo, Luini, perdóname. Algo que hace una persona que conozco, a ella no le gusta llevar gente a su casa. Y cuando ella tiene coro, ella renta un Airbnb para hacer sus coros y que no le invadan su casa. Yo lo fuera de cabina no hago mi casa. Claro que sí. Yo lo fuera de cabina y rento un Airbnb. Es una entrevista, no un coro. Pero si tú ves un coro íntimo, ¿cómo que tú vas a...? Hay gente que no le gusta, que sepa dónde vive, Yarisa. Ahora, la gente tiene que saber, el que vive en el centro, lamentablemente, ponen a rentar los apartamentos, son Airbnb y no hay paz. Mira que Luini dice que no se muden al lado de viejo aburrido. Esa gente paga muchísimo dinero para estar cómodo, para estar tranquilo. No, no, no. Para que no pase eso. Yo dije, el que compre un apartamento para ponerlo en Airbnb, asegúrese de que el entorno esté claro de qué negocio tú vas a montar. Porque te digo otra cosa, también este muy mal gusto que tú, que trabajate, sacrificate, vives ahí hace 10 años, venga una gente, compre un apartamento y te dañe tu tranquilidad. Y cuando me refería a lo viejo, de cierta manera, porque hay jóvenes que azaran y joden matemáticas. Usted lo que tiene que hacer es respetarse y no hacer desorden. Porque donde arranca mi tranquilidad, que termina la tuya y viceversa. Yo no he dicho que lo que ella está haciendo también es filtrar el jodido video. Lo que sucede es que si usted no anda con una recua de gente para un Airbnb o para donde sea, no se va a filtrar nada. Pero que también hay un tema, tú no sabes si están cansados de hablar con ellos y tuvieron que hacerlo de esa manera. Por eso mismo tú dijiste, tú no sabes. No se sabe. Ya. Pero puede darse esa ocasión. Si van a su apartamento, aparte que no sucede eso, no es para mi apartamento, que van para mi casa. Pero cuando alguien va a alquilar algo del Airbnb, no piensa ni sabe quién es la gente que le está alquilando. Por ejemplo, ni que si me va a cuidar, tú tienes o no. Ese es como un riesgo, para decirle, ese es un riesgo. Hay una regla que casi siempre la gente no la lee también. Sí, hay un riesgo. O sea, yo tengo un Airbnb, yo te lo alquilo, pero yo tengo que saber que se va a romper una taza, se va a romper un plato, o yo te lo cobro o me tengo las consecuencias. Pero eso lo dice también en las políticas, porque por ejemplo, el tema de las entrevistas, y ahí en Airbnb que dicen, no se permiten grabaciones, y no puede alquilarlo. La gente no lee tampoco. Atención, Yailin, la más viral, te habla Eduard Familia, que es el único que te quiere en este programa. Ay, sí, se nota. Tiene que cogerlo suave. Eso dique de coro, de can, actividad de temprano, está en tu casa tranquila, vive tu momento de tu embarazo para que cuide tu niña. Pero ella anda a venticoteca con Anuel, ¿qué es lo que tú estás hablando? Por lo tanto, le estoy mandando un mensaje de que deje eso y que esté tranquila. Espera ya que tú des a luz con Dios por delante para que siga con tu vida normal y siga grabando temas y en el éxito. Si te lleva de estos tipos que están aquí, vas a seguir bebiendo romo, andando, y llevando muchísima gente a la intranquilidad de otros inquilinos. Muchísimas gracias. Está bien, yo espero que nunca se te filtre un video. Así que un Airbnb, tu coro bastante que fietea. Y anda de maravillada. ¡No, yo! ¡Bye! ¡Yo!